ya hemos visto agua el lanzamiento no la puede manejar nieto y por white pitch va a venir la primera rayita de las águilas del zulia es por terceras caño roletazo por segunda se gira dispara granado producto 43 y a lo suficiente para traer la carrera del empate responde alberto gonzález sencillo remolcador el lanzamiento la hernia sobre hacia la red izquierdo la pelota contra la pared van a venir por lo menos dos rayitas para magallanes tiene problemas allá flete al disparo al cuadro y con este doblete conexión sólida hacia el jardín izquierdo la pelota cada vez a lo más profundo otra vez flete en el núñez anotando sin problemas son dos más para magallanes que ahora ganan seis carreras por una alberto gonzález bueno ni se diga martínez roletazo fuerte gran parada ahora de de iner lópez el disparo la inicial va al disparo el plato no la pudo retener ahora sánchez conexión elevada hacia el jardín central la pelota se aleja se aleja se aleja a la zona de las emociones alber martínez le dice fuera de aquí a esa pelota descarga todo su poder por todo el jardín central este era el batazo que faltaba y ahora magallanes manda en valencia nueve carreras por una roletazo fuerte otra vez paulini el disparo la inicial por la ruta 43 el segundo out pero no evita roletazo ahora se bajó castillo desde el suelo en la inicial anota yankee la décima una mala y no buena cuenta roletazo fuerte el campo corto el disparo inicial a salvo pero no roletazo por el medio no puede alí castillo sigue la fiesta va a venir una más para magallanes pago inning otro boleto pero le tomás a la cuenta del piche de las águilas del zulia y trotandito a venir la décimo tercera rayita para magallanes que le gana el zulia 13 carrás por dos con la victoria elevado profundo ahora entre center y left jardinero izquierdo mete el guante y realiza el último de este juego pelota victoria para los navegantes del magallanes encendradito ah el tercero el tercero una 었어 ab orgullos